Abri la botella y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies Veste tu retrante y después no estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañante ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costumaba de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron mal los planes Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costumaba de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme de alguien que no vale nada Por enamorarme me salieron mal los planes Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Y eso ya lo comprobé